La casa de Juan. Juan Cagher. Casa. Gher. Casa. 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 Juan. 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 La casa de Juan. La casa de Juan. Juan Cagher. La casa de Juan. La casa de Juan. La casa de Juan. La casa de Juan. Juan Cagher. La casa de Juan. La casa de Juan. La casa de Juan. La casa de Juan. La casa de Juan tiene muchas habitaciones y está en Lima, Perú. Juan ke ghar mein kai kamre hai aur yeh peru ke lima mein hai. Tiene Hay Tiene 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 Habitaciones Bedroom Habitaciones 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 Está 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 Lima Minbu Lima 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 Perú 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 La casa de Juan tiene muchas habitaciones y está en Lima, Perú La casa de Juan tiene muchas habitaciones y está en Lima, Perú. Juan ke ghar mein kai kamre hai aur yeh peru ke lima mein hai. La casa de Juan tiene muchas habitaciones y está en Lima, Perú. La casa de Juan tiene muchas habitaciones y está en Lima, Perú. Perú La casa de Juan tiene muchas habitaciones y está en Lima, Perú. La casa de Juan tiene muchas habitaciones y está en Lima, Perú. Toda su familia vive en ella. Toda su familia vive en ella. Isme unca pura perivar rehta hay. Familia Parivar Familia 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 Toda su familia vive en ella. Toda su familia vive en ella. Isme unca pura perivar rehta hay. Toda su familia vive en ella. Toda su familia vive en ella. Toda su familia vive en ella. El padre de Juan es médico. Juan ke pita ek doktor hay. Padre Pita Padre 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 Médico Chiquitsak Médico 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 El padre de Juan es médico. El padre de Juan es médico. Juan ke pita ek doktor hay. El padre de Juan es médico. Juan ke pita ek doktor hay. El padre de Juan es médico. 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 Trabaja en un hospital. Trabaja. El padre de Juan es médico. Trabaja. 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 trabaja en un hospital trabaja en un hospital trabaja en un hospital su madre es profesora madre madre profesora profesora su madre es 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 profesora enseña ingles en un colegio ingles en un colegio enseña 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 ingles en un colegio cuan tiene dos hermanos cuan tiene dos hermanos una chica y un chico cuan que do bhai behen he ec larki o ec larka hermanos 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 ec larki o ec larka cuan tiyene dos hermanos una chica y un chico cuan tienne dos hermanos una chica y un chico cuan tienne dos hermanos una chica y un chico Juan tiene dos hermanos, una chica y un chico. Son menores que él. Menores. 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 Son menores que él. Son menores que él. Ve onse chute hay. Son menores que él. Son menores que él. Ve onse chute hay. Son menores que él. Van al Colegio. Ve College jate hay. van 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 al colegio van al colegio Van al colegio Los abuelos, ya muy mayores, no trabajan. Abuelos, dada dadi, abuelos, abuelos, ya, pehlese, ya, mayores, greater, mayores, mayores. Los abuelos, ya muy mayores, no trabajan. 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 Juan estudia bachillerato, la secundaria. Juan high school, high school, ki padhai kar raha hai. Bachillerato. Star. Bachillerato. 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 Secundaria. Madhyamik. Secundaria. 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 Juan estudia bachillerato, la secundaria. Juan estudia bachillerato, la secundaria. Juan high school, high school, ki padhai kar raha hai. Juan estudia bachillerato, la secundaria. Juan high school, high school, ki padhai kar raha hai. Juan estudia bachillerato, la secundaria. Juan estudia bachillerato, la secundaria. Juan estudia bachillerato, la secundaria. Todos los días se levanta muy temprano. Va har din bahot jaldi uth jata hai. Levanta. Uthana. Levanta. 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 Temprano. Temprano. Jaldi. Temprano. 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 Todos los días se levanta muy 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 temprano. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Vah nahati hai. Vah nahati hai. Apenne daant brush kerti hai. Apenne daant brush kerti hai. Apenne baalou mein kanghi kerti hai. Baña. Nahata. Baña. 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 Sapeya. Brush. Cepilla. 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 Dientes. Dивает. Dientes. 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 Peña. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Voh nahati hai, apne daant brush kerti hai, aur apne balo mein camgi kerti hai. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Después de desayunar, primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto. Náštay ke baad, voh sabse pehle apne bhaayiun ko school le jata hai, aur phir school jane ke liye bas leta hai. Después, baad, después, 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 desayunar. 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 Primero. Pehla. Primero. 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 Lleva. Duno. Lleva. 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 Thub. Luego. 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 Toma. Lino. toma autobús bus autobús ir jana ir ir instituto sansta instituto 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 Después de desayunar, primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto. Después de desayunar, primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto. Después de desayunar, primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto. Después de desayunar, primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto. Después de desayunar, primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto. Nášte ke baad voh sabse pehle apne bhaiyun ko skul le jata hai, aur fir skul jane ke liye bas leta hai. Después de desayunar, primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto. Después de desayunar, primero lleva a sus hermanos al colegio. y luego toma un autobús para ir al instituto. Después de desayunar, primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto. Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. Subah unki char kakshay hoti hai, aur dopeher me bhi char. Mañana. Kal. Sol. Mañana. 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 Tarde. Dir. Tarde. 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 Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. Soba unki char kakshay hoti hai, aur dopeher me bhi char. Por la mañana tiene cuatro. Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. Tarde. Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. Todo el día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde. Por la mañana tiene cuatro clases y por el día. Pura día. 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 Ocupado. Vía. acost, ocupado, 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 regresa, va pasear, regresa, 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 todo el día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde, todo el día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde, Porado, todo el día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde, Todo el día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde. Pura din baut víast rehta ha, es liye vah derse ghar lottá ha. Todo el día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde. Todo el día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde. Todo el día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde.